Y vamos a ofreceros unas canciones para acompañarnos y para recordar motivos reivindicativos que tienen que estar presentes y que desgraciadamente algunos después de muchos años siguen estando presentes porque no acaban de solucionarse. Vamos a empezar con la canción que tenemos con letra precisamente hecha para conmemorar el movimiento del 15M en la Puerta del Sol. Está basada en la música y letra de García Lorca, los cuatro guleros. Con ello también queremos recordar la memoria histórica que está ahí todavía sin poderse aplicar, con una ley que es casa y sin aplicación todavía real desde el 2007. Y también queremos hacer presentes, ayer estuvieron aquí, el movimiento de las personas que están haciendo la reivindicación jurídica de los bebés robados, que es parte también de esa memoria histórica. Muchas gracias por estar aquí, los cuatro guleros, con música y letra de García Lorca y del movimiento 15M. En la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente sin decir nada, nadie se marcha, nadie se marcha, nadie se marcha, nadie se marcha, nadie se marcha. ¡Los bancos y las cajas! ¡Los bancos y las cajas! ¡Los bancos y las cajas mamita mía! ¡Los han robado! ¡Los han robado! ¡Los bancos y las cajas! 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 ¡Los Ahí que bien resistes la mitad, viajando saqueo, dando saqueo, con recortes aguantar, con recortes aguantar, con recortes aguantando nada, y ahí el agua al cuello, y el agua al cuello. De la puerta del sol, de la puerta del sol, de la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita mía. De la puerta del sol, de la puerta del sol. Bueno, solo una cosa muy breve, este compa es un compa del 15M, que en este momento está en hospital, está bastante malito, y ayer en la nave estaba un compañero que tenía foto de la acampada y me he encontrado con esta meravilla de foto suya, entonces la voy a llevar al hospital, pero me parece muy gracioso que sea un momento colectivo, entonces la pongo aquí y si alguien quiere firmar, que venga durante la asamblea para salutar al compa y mañana lo llevo al hospital. Gracias. Gracias, Marita. Bueno, como decía, el foro ha consistido en unos 34 talleres organizados por tantos grupos, diferentes grupos, con diferentes temáticas y tres espacios asamblearios, que luego ya ellos explicarán mejor lo que es, con más extensamente, pero que la idea así general se trata de la misma manera que en los talleres se presenta un tema de interés de diferentes grupos, en los espacios asamblearios se intenta encontrar un tema, por decirlo así, común, una convergencia, algo transversal, algo que nos une a todo y a toda. Ha reunido durante el Foro de los Movimientos Sociales de Madrid de 2016 a diversas personas y colectivos que tras reunirse en Tabacalera y durante tres sesiones de trabajo han llegado a las siguientes conclusiones. Estos son el resultado de un trabajo dinámico basado en el compromiso, la confianza mutua y la esperanza en que durante el próximo año y desde hoy mismo empecemos a trabajar en una serie de propuestas y una mayor articulación de los colectivos y movimientos sociales de Madrid. Estas conclusiones que presenta el espacio asambleario del foro van encaminadas única y exclusivamente en esa dirección y aporta a los colectivos sociales herramientas para que la transversalidad, la comunicación y el trabajo entre colectivos sea cada vez más fluido y más potente. Pasamos a enumerarlas y os invitamos a sumaros al emocionante y esperanzador camino que supone la confluencia de los movimientos sociales y necesaria. Si queréis podéis uniros a este trabajo que nos pertenece a todas escribiéndonos al mail espacioasamblearioforo.gmail.com Muy fácil, espacioasamblearioforo.gmail.com Paso a detallar las propuestas para la articulación de los movimientos sociales en Madrid 2016 a trabajar. La primera, crear una mesa de diálogo de la administración pública y de los movimientos sociales para lograr una democracia real incidiendo en cambios legislativos y en el reparto de decisiones. Hay un proceso en el que primero se realizará una difusión de la mesa de diálogo, después vendrá un trabajo de colectivos, tercero el compromiso para llevar a cabo ese trabajo y por último realizar un calendario de trabajo, de actividades y de acciones. Segunda propuesta, recoger las demandas de los movimientos sociales, tanto los actuales que están trabajando hoy en día como los históricos, e identificar a las instituciones que los frenan. Con esta propuesta queremos analizar las demandas comunes de los movimientos sociales y también analizaremos qué instituciones son las que frenan, tanto directa, indirecta o estructuralmente, estas demandas. El objetivo es conseguir los derechos sociales demandados y la transformación de las instituciones. Tercera propuesta es ampliar redes para construir espacios comunes y plataformas desde una perspectiva global, que incluya lo global y lo local. Cuarta propuesta es ampliar redes para construir espacios comunes. Cuarta propuesta es crear una coordinadora de colectivos de Madrid. Para la puesta en común de las acciones en las que están trabajando cada uno de los colectivos y analizar juntas una línea de trabajo común. La quinta se basa en las herramientas informáticas, que sirvan para la puesta en común de necesidades entre colectivos, como por ejemplo, se pensó en un calendario social interactivo. La sexta propuesta es un grupo de difusión de experiencias que ya transforman socialmente. La séptima es crear escuelas de formación social y talleres de autoformación y cuidados. La octava es hacer transversal el lenguaje, no haciendo uso de tantos tecnicismos para poder llegar a un mayor número de personas. Y la última es facilitar espacios, refiriéndonos tanto a espacios públicos y sacando a la calle el trabajo de todos los colectivos con dinamismo y con alegría. Ideas nuevas. Estas son las propuestas del espacio asambleario, que son un compromiso por parte de la gente que las ha propuesto para trabajar y que el año que viene, cuando nos veamos en el sexto aniversario, el sexto cumpleaños del 15M y en el décimo foro social, pues podamos celebrar muchos logros que hemos conseguido entre todas. Gracias al foro. Muchas gracias, Pancho. Aprovecho para recordar o para decir una vez más, no sé si lo he dicho, pero lo llevamos repitiéndolo tanto, a lo mejor hoy no lo he dicho porque, por obvio, o por supuesto. Este foro de movimientos sociales, este noveno foro de movimientos sociales, ha sido convocado, organizado y llevado adelante conjuntamente por lo que era la asamblea promotora de los foros, de los asambleas que han convocado en todos los foros, más el espacio común 15M. Ya desde el año pasado, desde la última asamblea del último foro, que es antes que llamábamos Foro Social Mundial de Madrid, este año hemos decidido cambiarlo de nombre, Foro de Movimientos Sociales de Madrid, pero somos los mismos y las mismas. Bueno, pues como digo, ya desde la asamblea del año pasado, decidimos dar pasos para consolidar y para hacer realidad esos procesos de convergencia. Lo primero, por supuesto, como referente, vimos que era necesario conectarnos con el 15M. Y así lo hicimos. Si habéis seguido un poquito la trayectoria del 15M, existían, además de muchas asambleas y muchos grupos de trabajo, la APM y la Asamblea de Sol. Las dos entidades decidieron suspender sus actividades y que dan en conjunto el espacio común 15M, donde se pretende, se quiere, que se agrupen todas las asambleas y todos los grupos de trabajo 15M y movimientos afines. Allí acudimos, ahí estamos trabajando en común y ahí esperamos seguir ampliando esta convergencia de más movimientos, de más organizaciones, de más nuevos de lucha, que sabemos que hay muchos en todo Madrid. Y ahí está. Y ahí está.